qué fue mi gente sean todos bienvenidos a otro segmento de noticias en minutos con gms snipes este servidor ms snipes como todos me conocen y para lo que no me conozcan vayan conociendo me suscribiéndose a la página y prendiendo la campanita de notificaciones chicos comenzando con las noticias ya snipe no va a estar en directo en youtube y facebook tampoco así que les voy a dejar el link aquí abajo de mi twitch ahí voy a estar en directo ahora todos los días así que vayan a seguirme a twitch y si quieren ser parte de la comunidad no te quedes fuera pero ahora sí vamos con las verdaderas noticias chicos vamos a comenzar con una de las noticias que ha traumatizado a mucha gente muchachos ya yo lo sabía pero no estaba permitido decir cajilio es su última temporada chicos si tenemos la retirada de cajilio ya estamos hablando de cena texas retirándose este año pero lo que pasó fue que no estamos viendo a cena texas jugando con rice y ya lo había dicho en unas noticias pasadas de que ya puede hacer que cena texas no vaya a estar jugando más con el equipo de rice pero ahora tenemos esta notición de cajilio y dice que él está ansioso por jugar esta última temporada esta será su última season so que este va a ser el último split que va a jugar que va a ser el próximo porque lo tiene que jugar ya que van a ir a la pm w l y quizás si no hubiesen clasificado yo creo que esta hubiese sido la última pm pelé américas que vamos a ver a cajilio yo lo que no podía decirlo porque que de verdad de verdad había bobo que había bobo pero seguimos con la noticia tenemos a leonel dice orgulloso de lo que logramos y con esta me despido eso es lo que está diciendo aquí el jugador de meses o que diga de all glory si no me equivoco parece que se retira este muchacho no no lo vi mucho jugar pero por lo que estoy viendo es que se va retirando tan temprano tan lejos que llegaron pero a lo que sí estamos viendo acá en la pantalla y felicidades es a los chicos de nf influence rage fueron los campeones de las américas de league league ok antes de que lleguen los seres al chat cállense la boca ganar es ganar dos puntos dos kills una kill un punto no importa ganar es ganar mientras que sea legal así que cállese la boca que si usted estuviera y estuviera de último lugar y es para los muchachos de influence rage y voy a aprovechar porque ven que tiene info pochi movilatán es el que está compartiendo este tipo de información que estoy usando pero siempre les doy la gracia no lo veo cuando lo busco en instagram no encuentro el instagram de info pochi movilatán puede hacer que lo hagan desactivado por un tiempo que ya se acabó el competitivo no va a haber torneos grandes en mucho tiempo pero quizás lo vuelva a activar después de la pms o puede hacer que se esté dando un tiempo recuerden sé que este esta persona o estas personas siempre están buscando noticias siempre no están manteniendo al día en lo que viene siendo instagram y siempre le doy la gracia no por dejarme utilizar su contenido así terminó la tabla chicos de la pmp l americas influence rage con 275 puntos después de ahí tenemos alfa 7 nova esports honor esos nights y esos fueron los equipos que avanzaron a la pm w l chicos estoy ansioso por ver el próximo split porque me gustaría ver diferentes equipos no los mismos equipos ganar pero como funciona la cosa es que los mismos equipos no pueden ir así que vamos a ver nuevos equipos como quiera entrando a la pm w l como sea que sea y después de ahí ya vieron cómo terminó la tan el equipo más cercano que tuvimos a que llegar a la pm w l fue el equipo de golden egos y bueno los demás buluk venía y cerquita también pero vivo que dice queda afuera ex se queda afuera loops meses y atom que yo crea que a todo iba a dar una mejor participación pero no pudo hay que darle gracias a los chicos también hay unas noticias de atom por ahí también all glory y en la tz de chosen en boarding protocol o glory me sorprendió bastante porque era un equipo que nadie tenía pensado en mente que iban a llegar a la pm a pl américas pero bueno gracias no por ser un equipo no bien representado que comenzó bien la pm pl américas en literalmente casi en primer lugar buluk también pero bueno hasta ahí hasta llegaron y nos deseamos toda la suerte en un futuro aquí tenemos el mvp de las américas también felicidades para el libro voy obviamente con 55 kills ese muchacho ninferum estaba bastante lejos de llegarle no a los tobillos ahí a little boy no voy tiene mucha experiencia y es un man que mata demasiado pero ninferum el precio de este man subió bastante así que ya ustedes saben organizaciones por ahí que le quieran dar dinero al inferum para que juegue para él tienen que pagar tienen que pagar pero nada ggs aquí también otra tabla de cómo terminaron los damage y las kill y todo eso por si le quieren tomar una foto y quieren ver cómo terminaron sus jugadores favoritos free agents ya comenzamos con las noticias tristes otra vez sarepo y móvil no solamente el chico pero también los demás jugadores leonel rojas le despidió a leonel porque obviamente ya lo había dicho a hace un minutito jugador con rojas en a a gg all glory y sare también pasar es jugador de delta star si no me equivoco y pone free agent y otro que se va de atom es milos recuerden que nosotros habíamos hablado de milos algo que estaba pasando con él hace mucho tiempo que las personas siempre le estaban preguntando que si tenía problemas de depresión y todo eso y bueno no se sabe lo que está pasando lo que estaba pasando con milos pero milos se sale de atom esports esto es una notición vamos a ver a quién atom va a fichar recuerden sé que ya la mayoría de los jugadores van a estar free agent así que van a tener mucho a mucho mercado va a tener muchos jugadores a de quién escoger para que atom a regrese no más fuerte que nunca una notición de que estamos viendo a marcos y axel jugando juntos nuevamente están jugando con monico good good y mole mole pick no sé ni quiénes son estos jugadores pero bueno aquí los vemos jugando juntos parece que vuelven al competitivo los chicos de axel y marcos no se sabe exactamente para qué equipo porque este equipo no lo conozco pero bueno les deseamos la suerte a cualquier equipo y lo que sea que vayan a hacer los muchachos no ok sare es de meses gracias gracias que yo no estoy pendiente de los nombres de esta gente lo con sorry especialmente de meses y que literalmente los vemos jugando bien loco pero vienen tú sabes y ponen un par de huevo pero nada yis revo también sube este esta historia no parece que hizo un de estos donde le preguntaban cosas y todo eso que espera del próximo split dice bueno de mí nada voy a estar off está por un tiempo dice que va a estar off por un tiempo va a tomarse un descanso parece que no sé lo que está diciendo si es que se está saliendo de alfa 7 por un tiempo no hasta que lleguen pmwl o lo que sea pero próximo split es este mismo año y dice que se va a estar off por un tiempo así que no se sabe lo que vaya a pasar con revo así que bueno matifanta chicos recuérdense que matifanta estaba off de las redes sociales un muchacho que sube a noticias también del competitivo y es jugador dice acá queridas personas me disculpo por mi ausencia sólo reabrí este instagram para comunicarles que luego de unos días cuando instagram me permita esta cuenta desaparecerá no habrá más matifanta que comparta noticias de información este año les agradezco a todos por siempre brindar su apoyo y cariño hacia mi persona conocí mucha gente linda y extrañaré muchas cosas pero por cuestiones personales y familiares doy un paso al acostado he cambiado de número también así que no me encontrarán en whatsapp ahora estoy mejor pero tuve días malos y aunque le tenga mucho aprecio y cariño a muchas personas aquí por el momento no deseo ser contra a contra contratado o contactado no sé si eso era lo que quería decir espero sepan entender y respetarlo no quiero dar detalles sólo diré que quienes de verdad necesitaban necesitaba el apoyo para seguir con esto no me lo dieron y tuve que tomar una decisión a veces no se puede elegir cuando te apuntan con la espada al cuello bueno papá suena peligroso eso pero son palabras fuertes de matifanta chicos que se nos despide un muchacho que nos daba buenas noticias no decía a los jugadores todas las transferencias tablas y todo eso matifanta lo hacía parece que estaba buscando apoyo quizás de una organización y eso para tú sabes seguir hacia adelante porque así como ustedes me ven a mí subiendo contenido subiendo noticias yo no estoy contratado por ninguna agencia por ninguna organización ni nada de eso y no estoy pidiendo ser contratado pero recuérdense de que todo esto se dedica a tiempo tu voz todo eso y tú sabes hacerlo de gratis de vez en cuando no es lo más como se dice lo más fácil ya que tú puedes usar tu tiempo para hacer dinero no fuera la calle así que por eso algunas personas deciden retirarse no sé si esta fue la ocasión de matifanta pero le deseamos toda la suerte del mundo y esperemos verlo no en un futuro ahí ustedes pueden ver la el resto del mensaje si quieren seguir leyendo chico jugador para nights parece que se salió del equipo no estoy seguro pero aquí me mandaron una foto del muchacho subiendo parece que una historia jugando no sé pero no tiene nights como tag así que ojito con esto que esto se va a poner fuerte mi gente vamos a ver jugadores que quizás que ustedes ni pensaban que se iban a salir de los equipos saliéndose de sus equipos originales así que pendientes con todas estas noticias follow jugador fichado por eagles por a golden eagles el equipo que estaba más cerca de llegar a la pmwl fichó a follow que era jugador de meses y también de ese sí me acuerdo william gracia y bueno les deseamos la suerte no toda la suerte del mundo esperemos que todo sea para mejor y aquí tenemos la despedida de meses y de ellos de follow y de txn creo que es así que se dice su nombre les deseamos toda la suerte del mundo porque sin también jugador para flamingos se despide no ya no forma parte del equipo y bueno también a ese les deseamos toda la suerte del mundo donde sea cuando sea lo que sea que haga y a todos los demás jugadores también pero bueno díganme ustedes qué piensan chicos ahí abajo en los comentarios de esa notición de cajilio que va a pasar con alfa 7 revo también está hablando de que va a estar off por un tiempo puede hacer de que ese equipo ya no vaya a asistir o puede hacer de que llenen ese equipo con más jugadores y sigan hacia adelante pero hasta aquí otros segmentos de noticias en minutos con james snipes los quiero mucho cuídense mucho síganme en twitch que ahí es que estoy haciendo estas noticias vídeos reacciones chileando un rato todo eso en twitch el link ahí abajo en la descripción peace out